Es una locura, porque está emocionado Batiari Es que te digo que se pone triste Pero que le pasa a Batiari, por favor Él no quiere morir Él no quiere morir Lo van a lograr Está por entrar nuestro invitado Que me gustaría que sea partícipe Perfecto, me gustaría Si haces mal lo que hemos pegado nosotros No nos hacemos cargo Claro, el invitado de hoy Atención, todos vimos sus videos Seguramente vimos el video del programa de él Hoy vamos a estar hablando Hoy en día nos podemos ver en confrontados Así es, en el panel Claro que sí, el señor está casado, tiene una hija Estoy tirando, estoy bien Es productor Es locutor también ¿Locutor? ¿Es locutor? ¿Podrías? ¿Puedo hablar? Puede ser lo que estoy haciendo No soy locutor Le doy mi matrícula, señor Exactamente, no tengo matrícula Es más locutor que el que tenemos acá ¿Qué se dice? Por favor, occhiato No me va a pasar vergüenza Bienvenido a Tenemos Wifi Me gusta mucho, me gustaría que nos relate lo que va a pasar ahora Pero esto, ¿ustedes no se cansan hermanos, Martel? Sí ¿Cómo? ¿Se cansan estando así o se la bancan así? No, sí, sí nos la bancamos Se la bancan bárbaro Yo también ¿Alguna vez te pasó de venir a un programa a encontrarte con este programa? Mirá que estado Sí, sí, sí ¿Están conmigo? ¿Pero esto es raro? En cada lugar Esto es absolutamente extraño No entiendo por qué están enredados Porque ahora se viene una... ¿Cómo van a terminar? Una acrobacia No sabemos y tenemos miedo Por eso te queremos involucrar Bienvenido a Tenemos Wifi Sí El señor Franco Torchia ¡Ahora! Hola ¡Franchu! ¿Cómo le va? ¿Cómo eras? Bienvenido ¿Cómo andan? Me encanta estar acá porque es una especie como de circo Zoológico Hermano Zoológico la palabra Zoológico Animalitos por lo que era Aquí, aquí, aquí Toda esa parte me fascinó Él es seguridad, es seguridad del locutor Me encanta, me parece un gran personaje Esa también es un gran personaje Sí, Connie Es una gran artista, ¿no? Por otro lado Todos los que están acá están por algo A mí me gustan mucho los programas en donde no se entiende nada Creo que tienen que seguir ¡Gracias, Franco! No, es un elogio Para mí es un elogio Para mí es un elogio Lo que va a pasar ahora es Ellos son los hermanos Martel Son crack Ya hicieron unas cosas Exactamente Ellos dos no Ellos dos hacen el stand-up Ellos dos son caripa Son los uno en el stand-up Van a ser una medialuna sin manos Y a mí me da miedo A mí también porque además las cámaras están bastante cerca Sí, sí A mí también me da miedo, ¿no? El tema de ART, todo eso Estamos todos bien Sí, estamos cubiertos Mirá, Leo Arga ya dice ¡Cumplido forever! Claro, ahora vamos a hablar de eso Un beso, gracias Porque es de lo que veníamos hablando recién en la presentación Exactamente ¿Va a pasar esto? Atentos Espera que no Che, ¿podemos mostrar un poquito el pecho de belleza? Porque... Está como semi-depilado Porque ni se emociona Pechito de pecho de acuera No, no No esperaba Perdón, ¿por qué llora? No, ¿por qué? ¿por qué llora? Tienen que hacer loreato esto ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Sí, porque siempre lo tengo que hacer yo Siempre... no puedo ni girar, bolu Pero vos lo vas a poder hacer Yo confío en vos Sí, yo también confiaba en vos Ya no son más mi amigo Nunca fue tu amigo Nunca te digo que fue tu amigo No entendí ¿Por qué fuéramos hermanos? Y éramos hermanos Ellos sí Ah, ellos son hermanos Claro Ellos parecen, pero no Están llevando sin hacer nada No Te tienen que salir dos hijos así, ¿no? Sí, ¿no? Tres son así No son más ustedes En realidad somos cinco Sí, pero los que hacen Los que nos dedicamos a la rama Somos tres No, sigamos hablando así Que estamos comodísimos Sí, sí La estamos pasando genial, Oquiatro Gracias El que acaba de prender la tele Dice que hace Van a hacer una medialuna sin manos A ver Medialuna sin manos Yo diría que ¿Querés calentar un poco? Hagamos espacio Eso, perfecto Lo van a hacer de a uno Exactamente Lo va a hacer primero Bationi A ver Lo va a hacer primero Bationi Porque es al que más fe le tengo Gracias, gracias Gracias, gracias Se viene Perdón, perdón Te lave abdominal, ¿eh? Mirá lo que pone Bianca Rivero Bationi y todas narices Vos podés Bationi Vos podés Bationi Muchas narices ¿Por qué lo dice? Confía a Agus Confía a Agus Vamos Bationi Está cagado Ah, perdón Me encanta la gente comentando en vivo Dale, Agus, me encanta Vamos, que está buenísimo esto Aliento, aliento de las casas Es divertidísimo Lo tienen que hacer, ¿eh? A la una Primero Bationi Sí, sí, ya tenés A la una Gracias Dos, uno Por favor ¡Bien Bationi! ¡Bien Bationi! ¡Bien Bationi! Se la revolvió la comida Bien Bationi, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien ¡Muy bien! ¡Mérico de la humana! Siempre confío Atención con la cara de belleza No lo veo tan confiado a belleza ¿Belleza, ¿eh? ¿Estás bien? No lo veo tan confiado No Está bien, menos Nervio, observa atentamente No, ¿por qué le ponen peritas ahora? Le ponen muchas peritas ahora No sé por qué le ponen una pera a él Chicos, denle, por favor Seriedad ¿Estamos en condiciones? Seriedad Sí, sí A la cuenta de tres Vamos A la cuenta de tres Vamos, vamos Tres Dos Uno Que Dios nos ayude ¡Oh, oh! ¡Bien Bationi! ¡Bien Bationi! ¡Está muy bien! Bueno, bueno, bueno ¡Hola! ¡Está todo rojo! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien pejece! ¡Ah, está sacado! Lo lograron, ¿eh? Sí, la pasé muy bien, gracias Te quería agradecer No, porque estaba un poco asustado No le pongan la música al Marginal, tío No le pongan, por favor ¡Uh, guarda! ¡Baila así! ¡Qué cheque sin voto! ¡Vamos a robar! ¡Encierro un perro que suelto para ir! ¡No me pongo!